Al conocerse que Gustavo González había roto su matrimonio con Toñi, el periodista comentó que la separación había sido mutuo acuerdo y que se llevaban bien, pero parece que no es todo oro lo que reluce, y más teniendo en cuenta las circunstancias que han envuelto una ruptura en la que habría tenido que mucohermaría la piedra. El colaborador de Salva me contó que iban a pedir la disolución de los gananciales, y parece que aquí se ha generado una gran tensión. Como señala Latidos, hay problemas para repartir los bienes del todavía matrimonio. La pareja cuenta con tres propiedades. La primera y principal es un chalea dosado en Madrid, aunque también tienen un piso en la localidad costera de Canet de Emberenguer, así como otro terreno en la Comunidad Valenciana. Al estar casados en régimen de gananciales, hay bastante trabajo por hacer, y cada parte está luchando por conseguir lo máximo posible. La situación es complicada no solo por el dinero, sino también a nivel afectivo. Tony, una mujer discreta que trabaja como profesora de educación física, está sufriendo por el engaño que ha vivido durante años y por la exposición mediática de su ex-marido, un circo al que se ha unido María la Piedra. Además, los cuatro hijos de la pareja se han posicionado del lado de su madre y de momento poco quieren saber de su padre.